El podcast de Alex Fernández. Pues hoy está aquí con nosotros en este, su sacrosanto programa, uno de los fenómenos de comedia que sucedieron, sobre todo en estos tiempos pandémicos, los artistas que convirtieron en oro la caca con nosotros. En este programa, La Cotorriza, aquí presente. ¡Felices! ¡Qué felices! ¡Qué felices! Gracias. Sí, no, tipo Telegit. Sí, claro. Gracias Villalón. Por algo que lo hacen, por algo que lo hacen. Enrique. Claro, es que como que llena el... Exacto, un grito por ahí. Como que rompes el hielo. Siempre hay alguien que es muy desmadroso de los de producción en esos programas, ¿no? O sea, así como siempre lo hace con Carlita y con Muñoz, ahí siempre en Telegit había un... ¡Sí o no, vampiro! ¡Sí o no, vampiro! ¡Sí o no, mi bolillo! Pero como que en los 90, 2000, de repente lo sacaban a cuadro tantito y se chiqueaban, ¿no? Ahí estaban con su camarote y nada más lo hacían. Con sus audífonos con microfonito como The Gamer. Y de repente le preguntaban algo. ¡Ah, señorita Dalís, no! ¡Ah, váyase! ¡Ya! Le hacían como él. ¡Bolito al vampiro! ¡Bolillo! ¡Bolillo! Tienen al pinche vampiro ahí que lo están cargando. ¿A quién recuerdan de tele? Que si le digan así. Sí, debe de haber alguien. O sea, uno así de... Bueno, está Celerino. Celerino. O sea, ¿cómo olvidar a Celerino? Hay otro en hoy. Hay otro en hoy. En hoy. En hoy. Desde hoy no sé, pero o sea... Siento que... Ese estilo es el maestro, ¿no? El que toca en todos los programas de televisión. En el programa de Videgaray y el Staka, el de qué importa, tienen al mismo crew con el que nosotros grabábamos, Jan y Llorar es Bueno, en Cadena 13, en su momento. Y el jefe de piso era Eric. Y según yo tienen el mismo Eric, porque luego es... ¡Oh, no, mi Eric! Y es como el que... ¡Ya, chécense! ¡Ya, piché, Eric, güey! ¡Está buena la tuzán! No, así. Entonces, según yo, o sea, ya son hasta leyendas, ¿no? Facundo también tiene el suyo, ¿no? Que ha salido como en 10 de los programas de Facundo. Ah, él platicó con nosotros ahora que... Así de, no, ese era el otro con el que empezó. Era algo así como el flaco Morrison, ¿no? ¡Ándale! El algo así, güey. Sí, sí. El flaco Morrison. Sí, el flaco Morrison. Una cosa así. Siempre, creo que también estaba en Ya Párate, creo que también llegó a estar... Sí, lleva toda la vida con Facundo. Y ustedes tienen a Jerry. O sea, al final, pues es eso, el sistema de patiño, ¿no? El sistema patiñismo que funciona. Pero está cagado que no buscamos un patiño. Buscamos un productor que después nos dimos cuenta, oye, aquí también hay mucha carnita. No, y además, dentro de todo lo incomprendido que es Jerry, Jerry sabe perfecto cuál es su rol. O sea, lo juega muy bien. El artista. O sea, sí, porque Jerry, de repente, tiene unas observaciones y unos consejos, güey, que hicimos Ricardo y yo. Ah, pinche Jerry, ¿verdad, güey? Sí sale con cada cosa que dices. Ah, pinche Jerry, güey. Y creo que, o sea, sí, todos tenemos anécdotas del Jerry, güey. A todos nos ha robado algo. El corazón. Ah, el tripié de Yara. El tripié de mi esposa. Es cierto. Él con su mirada, ¿no? Se lleva todos los bienes. Cuando te desconectó la internet grabando el Slow Boxing. No sabía. No sabía que esta cajita, no sabía que si seguía el cable estaba en la internet. O sea, no se me ocurrió. Pero de repente, güey, tienes una pregunta técnica ahí. Fácil, conectes un trifásico de X20 y 32. Y con eso resuelve. Y luego, bueno, bueno, haz eso, Jerry. No tengo el cable. Necesito el cable. Pero sí, dentro de todo, o sea, creo que por más que tengamos mil anécdotas de estas, nos funcionó. Y del crew, creo que es de los pocos que sí se sabe quedar en lo que hace. Yo lo amo, güey. O sea, el pedo de el editor edita, el productor produce. O sea, creo que él sabe perfectamente cuál es su rol. Sí. Y no se mete de más, como luego pasa con otras personas que son muy profesionales, pero que dices, brother, esto no es lo que a ti te concierne. Pero que apenas así iban a poder triunfar con la magnitud que tienen ahorita. Porque si algo no, o sea, si algo falla en el equipo, te vuelves loco, ¿no? Cuando ya te están viendo 30 mil personas en un en vivo o un millón de personas en un video, si de repente tienes a alguien que no cuadra, cabrón, se descaga el pastel, ¿no? Y como que de repente traemos como la misma dinámica de cuando nos escuchaban 4 mil personas, güey. Entonces justo pasa eso. O sea, de repente aventamos comentarios o tenemos errores que pensamos que no hay pedo, pero ya la dimensión, afortunadamente, la gente que nos ve es como, ay, verga, así la cagamos. Que ya, bueno, ya, por supuesto que ya pasaron por ese proceso de darse cuenta de cómo a mayor exposición tienes, pues mayor vulnerabilidad. Sí, claro. Que empiezas a valer más madre, O sea, ya te la piensas. Porque cuando estás empezando y cuando empezamos a hacer comedia o a tuitear, ¿qué decíamos? Sí, sí. Lo que sea, o sea, lo que sea. Cualquiera de nosotros ve tu tweets del 2015 y dices, no mames que puse esto, güey. Está cabrón. No tienes filtro. No tienes filtro. Y de repente ya hay grupos que se llaman Odio a la Cotorriza. Verga. No mames. Así. Y ponlo a la Cotorriza. Ya, ya, ya. Así, güey, sí. Tú manejas de manera magistral Yo apoyo a todos. el pedo de que es increíble, güey, que todos te aman. No creo. No, no es increíble porque eres adorado, güey. Y eres una gran persona. Y poncho de anda, todo el mundo te ama. Te ama. Varias familias. Bueno, era Lora. Varias familias. Varias familias. Es por familias, claro. Sí, es que yo, yo como Game of Thrones. Lora de anda. Yo como Game of Thrones. Yo voy por todo el castillo, ¿no? O sea, yo así de, ay, a mí que uno, toda la familia. Pero, o sea, no, pero el consenso general es Alex, es amor. La llevas en paz con todo el mundo. Bueno, hay gente que se enoja con, que a mí luego me da risa, o sea, con mi existencia. O sea, como que la existencia les molesta. Sí, 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 sí. Y yo lo entiendo. Yo también odio existir. O sea, me odio a mí mismo. O sea, yo también comparto ese sentimiento. Pero bueno, ustedes han visto, pues, este crecimiento muy cabrón en los últimos, ¿qué fue? Como año y medio, ¿no? Que de repente se descuadró todo el pinche animal. Y si usted por alguna razón no conoce a la cotorreiza porque es del público que tiene 60 años que escucha este programa. Dense la oportunidad. Dense la oportunidad de escuchar un programa donde Eslobo y Ricardo lo que hacen básicamente es eso, cotorrear, leen anécdotas y hay un humor que, bueno, pues, digamos que raya. O sea, pinta una raya en el peligro. Sorprendentemente, Comex no ha querido patrocinarnos para pinta la raya en la comedia. Exacto. Está en esa alberca que brinca si tu nuca pasó así del borde. Se han dicho muchas cosas y de hecho, quería yo que durante toda esta grabación tuviéramos una pequeña dinámica porque, pues, ustedes son los reyes de que se hable de todo. Sí. Entonces, a ver si les parece. Díganme si no les parece. Aquí ustedes me pueden decir si no. No se preocupen. Igual va a salir. No están secuestrados en este contenedor. No, yo aquí tengo unas pequeñas tarjetas con unas frases. Unas frases. Que nos las vamos a repartir. Cada uno va a tener una de estas frases. El objetivo es que de manera muy natural, elocuente y orgánica ustedes introduzcan en la conversación esa frase. Oye, la de Alexis es el agua de vainilla, la nuestra discapacidad. No, 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 todo está, todo está. Exacto, voy a decir, los del Teletón son Transformers, la mía yo, verga. Alex me va a meter en un peor. No, 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 está muy cuidado para que sea lo más científico y orgánico posible. Entonces, no, La mía, el feminismo es un hobby, no, 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 Alex, por favor. Una frase, mi exnovia, no, así de, no, 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 a ver, entonces, tranquilos, tranquilos muchachos, tranquilos, yo sé, yo sé que normalmente van a programas donde les dicen, ¿y cómo le hacen? Aquí es diferente, aquí son otras redes, aquí es, hazlo, ¿y cómo empezaron? Aquí no les vamos a preguntar esto, ¿y es lo bosque y qué? Ajá, ¿y qué sigue después? Aquí no les vamos ¿es lo bosque y llora? No, bueno, ¿y tu mamá que se dedica? Aquí no te vamos a preguntar esas cosas, aquí, aquí vamos a empujar la entrevista. Pero yo lo digo y lo sostengo, tú eres el mejor entrevistador en español. Muchas gracias. Te agradezco, yo no lo creo, yo creo que es Jordi Rosario, pero, es Jordi, pero, aquí tengo las frases, le voy a dar una, o sea, vamos a tener una en juego nada más durante todo el programa, igual y no la digan y no pasa nada, entonces, no tienen que decir tampoco qué frases, nadie la va a saber a menos de que la digan, entonces, si alguien logra de manera orgánica, aquí tenemos un panel de jueces que nos va a decir si todo... Con es lobo van a pensar que nueve cosas que dijo eran la frase. Exacto. La gente va a decir, obvio fue lo de los niños con codito gris. No, o sea, ya que se diga la frase, ya que se diga la frase, entonces ya ustedes pueden decir, aquí está la frase y entonces, los otros dos que no teníamos esa frase, nos chingamos un shot. Me parece perfecto. Venga, está muy divertido. Esto pinta para hacer un juegazo. Está bien, y no hay que jugarlo si no queremos, no pasa nada. Entonces, miren, yo aquí tengo, por ejemplo, la de arriba, es un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, cuando llueve, me acuerdo de mi madre, ¿no? O sea, es así, agarré una al azar. Y sí podría ser, ¿no? Entonces, estamos platicando, y no, yo cuando era niño, entonces por eso, pues cuando llueve, me acuerdo de mi madre, shot de ustedes, ¿no? Tiene que ser la frase, poca madre, pero tiene que salir lo más orgánica posible. Exacto. O sea, tienen que ustedes encontrar la manera en la que esto funciona. Si tampoco metemos la frase y seguimos platicando, no pasa nada. O sea, nadie va a decir nada. Entonces, bueno, este es un ejemplo, este lo vamos a quemar. Sí. Ah, ya lo tenía. Ya lo tenías, ¿ya? Y entonces, mira, ¿quién quiere? Así vienen las macabras. Entonces, no pueden ver los demás, la tarjeta. Y con eso, pues ya comenzamos, ¿no? Güey, está verguísima. La mía está poca madre. Si es cierto, van a creer que yo dije, 200. ¿Cuántas cartas le diste, Slova? Disculpa. No, vale, Slova traía 30. El que diga su frase, pues tiene derecho a sacar otra frase, Ok, y así nos vamos. Güey, está poca madre, va. Entonces, pues bueno, muchachos, pues bienvenidos aquí al blog. Un placer, un placer. Qué maravilla verlos tan sanitos, tan contentos, tan triunfadores. Y este... Oye, qué chingonería de estudios tienes, güey. Muchas gracias. Neta está poca madre. Mi estudio, tu estudio. Muy bonito. O sea, es, pues aquí me gasté el dinero a los pendejos, Lobo. O sea, aquí estamos en el foro 1 y ese es el foro 2. Tenemos el foro Super Cuates, que está aquí también. ¿Dónde está Carlita? A la vuelta. No mames, el meme que le hicieron a Carlita, me reí ahora. Tú lo sabes, yo soy fan de ese programa. Qué bueno verlo de regreso, güey. Qué chingor. Y es de las comunidades más chingonas, es de las menos tóxicas. O sea, y entre todos los contenidos que chingan a su madre, considero también a la cotorbisa. No, por supuesto, todos chingan a su madre. Todos chingan a su madre. Inclusive... Incluidos los contenidos que yo hago. Inclusive la BBC, o sea, siempre lo hemos dicho. Sí, O sea, la BBC, Al Jazeera, este... Cualquier tipo de contenido. La Biblia digitalizada. La Biblia digitalizada. La Biblia digitalizada. También que chingue su madre, dice Muñe. Jesús en la actualidad. Lo dijo Muñe. O sea, lo dijo Muñe. Este... No, ese meme de Carlita, que era el hijo de los de... de los del programa. Sí, ¿cuál? ¿Cómo se llama? Qué risa. En el que te enseñó, el programa este que te enseñó de ciencias. El Big Man. El Big Man. el Big Man. ¿Qué dice Carla? ¿Dice Carla? Carla dice viejos cochines. Viejos memeros. Viejos memeros. Es que la gente que por alguna estupidez no conozca a Carlita Camacho, es de los comediantes más cagados y orgánicos que hay en la actualidad. Y en particular a mí me gustaría hacerle un anuncio a su cuenta de Instagram. En Instagram de repente hay unas joyas que dices que... Que ya lo cambió, Carla, ¿no? Qué bonito que la sigo. Ya vamos a YouTube. Ah, ya vas a YouTube. Estamos mudando. Estamos mudando, dicen Carla. Ahora la graciosada ya no va a estar en Instagram. A veces. Ahí va, ahí va, ahí va Carla, ¿no? Ahí vas. No, estás chido, güey. Lo haces muy bien, muy bien, Carlita. Tú muy bien. Oigan, bueno, tuvieron un ascenso a la fama que ni Kuno Becker en gol. Güey, no es mi frase, no es mi frase. No es mi frase, ¿verdad? No, no, tuvieron un estrepitoso ascenso a la fama y me interesa, entre todas las cosas que platiquemos hoy, que seguramente van a ser todas muy cotorras, vamos a suponer que no sucedió ese asunto. Ustedes regresan al pasado, cuando estaban grabando la cotorrisa con 4 mil views y pidiendo a Chichi y arreglándoselas con Jerry, con el conocimiento que tienen ahorita, que les tocó tanto, tan rápido, harían algo diferente. Hay muchas cosas, yo creo. Hay muchas cosas, pero ni siquiera en el programa. Exacto. Yo creo que en el programa no haría nada distinto. En el cómo manejé yo lo que estaba pasando, muchas cosas, me agarró, me agarró muy, muy desprevenido, sin duda, de repente, tener una alza en la cantidad de gente que te está escuchando tanto para bien como para mal. Hay gente que ya de repente se dedica a ver en qué edad cagas, qué dijiste, qué no iba. Y antes, güey, lo que decíamos de Twitter, yo me metí a Twitter a hacer envergar a alguien o a hacer polémico para que alguien me pelara. Ahorita hago todo lo contrario. Más bien intento como, ah, miren, qué padre es Pikachu, porque ya no quiero ser polémico, güey. Es lo que menos buscas. No, no, no. No hay justo eso. Yo en particular, a todo el mundo nos pasa, a nadie le gusta lidiar con la crítica negativa, pero yo en particular soy muy sensible en torno a todo esto de no vales verga, eres un pendejo, pinche güey insoportable. A mí me pega mucho. Sí. Entonces, ahora con la cotorriza, afortunadamente, desde que hago comedia, siempre he tenido ahí como que la gente que me ve, porque gracias a Vine, pues como que empezamos ya con Turbo, ¿no? Sí. Como que entramos bien. Pero, pues, de repente eran cuatro comentarios negativos contra la cotorriza que ahora son, tal vez, 400. Sí. O sea, sí es complicado estar viendo que 400 veces te mandan a chingar. ¿Pero qué harías diferente para que no te...? Lo que yo haría diferente es no engancharme en esas pendejadas. Sí. O sea, a la fecha me cuesta mucho trabajo, pero ya creo que, gracias a mi psicólogo y al Lubox, he aprendido. ¿Qué es Lubox? El Lubox es esta cosa que me da mi psicóloga que no sé qué contiene. Yo pensé que era un servicio de embargo. No, pero me tiene feliz. Debe decir, pasa el contacto. Creo que Carlos Vallarta también lo consume porque alguna vez vi que lo nombró y le dije, ¿a poco no es la mamada? Y me dijo, sí, es una chingona. Ah, el medicamento. El medicamento se llama Lubox. Creo que lo que hace es que conecta ciertas terminales cerebrales que se te desconectan por alguna... Equilibra ahí los cables. Equilibra los cables para que no te sientas tan ansioso, tan impulsivo. Entonces, yo en lugar de contestarle, ah, sí, pues tú chingas a tu madre también codos negros, ya no pongo nada. Yo si pudiera regresar a hace... Esa no es la frase nuevamente. Eso no está en la tarjeta. ¡Shots! Yo si pudiera regresar a hace año y medio y, o sea, ir a decirle al Ricardo de hace año y medio, nada es decirle, hey, nunca le das los comentarios. Eso sería lo primero que me diría. Sí, sí. Ricardo recientemente me puso como, güey, ya, me voy a la verga. Ahora, ¿dónde está el equilibrio? Esto es real. Yo ya casi, yo ya tuve un casi, ya dejo la cotorrilla. Yo recuerdo cuando grabamos todavía el programa, el Rainbow Road, este que no jaló el Call of Duty. Ajá. Este, ahí andabas como en ese, ahí justo. Como en ese momento difícil de decir, yo creo que, y me lo dijiste, o sea, yo creo que la fama siempre fue así. Estas fueron las palabras de Ricardo Pérez que usted está escuchando aquí. Sí. La fama es algo que siempre quise y ahora que ya la tengo, no sé si es lo que yo quiero. Es que va a haber... Y aparte, fama, güey, yo no me imagino lo que es ser realmente famoso. Sí, estamos hablando de fama, de internet. A mí lo que me da esperanza a veces es ver a la gente que realmente vale verga. Sí. Es una bárbara de regil que todo el país la está quemando. Digo, eso es aguantar. O sea, yo tantito me quiebro con un mal día en el que, no sé, mil personas me pusieron algo bien culero. A ella le llegan de a... Es trendy topic. O sea, tu bárbara de regil no puede ir a un restaurante a comer. No. Porque todo lo fríen. O sea... Y hay puro gordo que a ella le causa... Exactamente. O sea... Y todo lo que ella hace se vuelve meme. Una vez sí fue a un restaurante, fue a Johnny Rockets. ¿Qué? Pero pidió una lechuga con jitomate. No, por supuesto. ¿Esto es verdad? ¡Esto es real! ¡Guau! Y subió una foto de que fue a Johnny Rockets y que pidió una lechuga con jitomate en lugar porque el pan le cae mal por el gluten y no quería carne. Que dicho sea le pasó, sea lo que sea bárbara de regil, una, que bien actúa y dos, es impresionante mantener la dieta y la disciplina que tiene bárbara. No mames, mantener, mantenerte en el foco de lo público después de tantas veces que la han hecho cagada, güey. O sea, eso es lo que... Yo me intento inspirar en la gente que he visto que vale mucha verga. Mira, yo lo sé a ver. Carlos Slim, todo el tiempo la gente está diciendo pucha Carlos Slim, que chinga, su puta madre, güey, ese güey le vale verga, se está saliendo bien o mal de él. Eugenio Derbez no puede poner nada sin que 450 personas en un tuit le pongan vale es verga, pinche comedia de cagada, ojalá nunca te hubiera visto, Televisa me impuso a tu comedia. Pero te voy a decir una cosa, tomando el punto de barba de regil, o sea, con todo y que hay gente que dice que es muy guapa y demás, yo la verdad, yo sí siempre pienso que a esa sí yo no me la chingo ni aunque me regalaran una tostada de pata bien preparada. ¡Guau! ¡Shots! Oye, pero ¿en dónde están los shots? A esa no me la chingo ni aunque no. Y fíjate, y es una cuestión de... ¿A qué va con esto? Déjame ir por los shots. Ahorita los voy a ir orillando. A ver, aquí tengo ya sus shots. Además traje el veneno de la juventud, lo que es el vodka tamarindo. El que ya no puedo ver, el que literal me hace no ver ya. Este es el mío, yo no me lo tomo. ¿Tú no? Ah, porque... Por no te pases de... Yo dije la frase. Venga, como si no fuéramos a grabar Gatada en un rato. Voy a tomar otra tarjeta. Bueno, a ver, ¿tú crees que Eugenio Derbez la pasa mal? No. O sea, con la esquina que es que le llega. No, 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 no mames. No mames, güey, tiene venados en su jardín. Exactamente. ¿La pasarías mal con una mansión en Los Ángeles? Exactamente. ¿El video que subas supera los 5 millones de reproducciones? Si eres Carlos Slim, ¿crees que te afecta que alguien a Twitter se metió? Evidentemente. Güey, yo creo que a Carlos Slim el pito le sabe a moneda, güey. El mismo loco sobrador. El pito le sabe a moneda, güey. El pito le sabe a moneda, güey. El pito le sabe a moneda, güey. El pito de Carlos Slim sabe a moneda, algo que además es de conocimiento público. Pero espérate, por favor. Aparte, hace rato intenté meter a Carlos Slim. ¿sí viendo bien? Y tú te vas a Eugenio Derbez y yo, Eugenio, vale verga, sigamos con Slim, es lobo. Sí, sí, sí. Yo así de anda muy insistente, Ricardo, con hablar de Slim. Sí, sí, sí. Yo dije, ¿por qué el fetiche con el Slim? Salud, eh. A ver qué me sale a mí. No mames. Ok. Verga. Ay, ay, ay. Ok. Qué bueno que no traje. Oigan, ¿cómo normalmente están haciendo estos programas donde hay poco filtro o hay un filtro como muy específico de su universo? ¿Cómo separan su vida de la comedia? Porque de repente se dicen unas cosas muy horribles en su programa. Muy horribles. Y después ustedes se van a dormir, ¿no? Y entonces de repente no se duermen y dicen, ay, no hubiera dicho lo de la niña sin piernas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hasta ya llega la comedia o sí lo separan muy bien de sus vidas? No, yo en específico soy muy aprensivo. Ricardo es como el contrapeso de, hey, relájate, güey. Ey, bro. No pasa nada, tranquilo. Yo soy sumamente aprensivo. Entonces estoy dándole vueltas todo el tiempo a lo que dije, a qué invitado vamos a traer, si la gente nos va a criticar porque tenemos a alguien aquí o lo que sea. Entonces, sí, en ese sentido. Ahora la psicóloga ya me está ayudando. Ay, bendita psicología. Sí, sí, sí. Creo que hemos tenido la buena fortuna de que cuando uno la anda pasando mal, el otro anda perfecto. Sí, afortunadamente. De repente Slobo está como volviéndose loco con algún tema que tenga que ver con el programa y yo ando bien relax. Y luego yo ando de que ya me quiero salir, ya no aguanto las circunstancias en las que nos puso el programa y no nada más poder llegar y hacer el programa y cagarme de risa. Y ahí es cuando justo a Slobo lo medican y me dice, bro, lo importante de la vida es dejar que fluya. ¿Quién eres? Vieron pasillados, Slobo. De, güey, yo creo que ya me voy a ir a tu lugar. Ricardo, relájate. Hay que poner un negocio de surfing. Así. Entonces, afortunadamente, cuando peor estuve, era cuando mejor estaba Slobo. Sí, como que siempre tenemos esos bachos en los que ninguno de los dos cae al mismo tiempo. Y además, pues, tienes, ahora sí que aunque suene romántico, que la familia, ¿no? Que a tu pareja. Las cosas importantes, ¿no? Sí, sí, exacto. Cosas, nada que un buen sexo no resuelva, ¿no? Un buen sexo. Un buen sexo. A mí por eso me gusta el sexo anal, porque me recuerda a una época navideña que me gusta. Me recuerda a cuando rellenas el pavo. Como cosas así de... ¡Lo dije! ¡Sí! Y nadie se dio cuenta. ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Cómo? Eso era parte de la tarjeta. ¡No me había forzado, güey! ¿Cómo iba a meter esto? Carlita, ¿te la creíste? ¡No! ¡No! ¡No, mames, güey! ¡Ve lo que me dieron, güey! A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la frase? La tarjeta decía, me gusta el sexo anal porque me recuerda cuando relleno el pavo en Navidad. ¿Cómo ibas a meter eso, güey? Empezamos a hablar de sexo, güey. Pues no sé, que podrías crear ahí una conversación de que llegó... Bueno, shot in, ya lo dije. Bueno, mira, si quieres te puedo... La raga es muy ambigua. Si quieres te puedo hacer la pregunta, Slow. ¿Me gusta el sexo anal? No, vamos poco a poco. Este es un programa periodístico donde vamos de lo general a lo particular. Platícame del sexo, ¿qué te gusta? El sexo anal. Ah, el sexo anal lo has practicado muchas veces. Me gusta mucho porque me recuerda cuando rellenas el pavo en Navidad. Ahí está, mira, ya. ¡Ay! Nos chingó, Alex. Que al final del día sí me gusta el sexo anal, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, por favor, no cuéntanos más. Bueno, yo recordaba que decías que no se te antojaba. No se me antojaba, pero... Esa vez que te pregunté. Pero siempre te quedas a cosquilla de estoy haciendo algo todavía más incorrecto. Aquí está, me gusta el sexo anal, ¿no? Gracias, gracias. Gracias por ayudarme en esta. No, hombre, al contrario. Aquí andamos. Oye, pero espérate. El sexo anal... Este sí es un temazo. El sexo anal... El sexo anal, no sé. Yo siento que... Es complicada la preproducción, ¿no? La preproducción es muy complicada porque si te sale adobado, ya, dices... Mataste el momento. O sea, entra... Cuando entra sabor sal, pero sale adobado, dices. Sí, sí, sí. Entra en crudo y ya sale como trompo al pastor. Sí. Dices, no. O sea, todavía si fueras esos güeyes a los que les mama la caca, pues seguramente hasta le dices, oye, no te vayas a limpiar nada, ¿eh? O sea, esos güeyes que llegan y te dicen, X, cágame en la cara, ¿no? Mira, mientras tenga caso de puerco... ¡Tómense su shot! ¡Tómense su shot! ¡Tómense su shot! Y le dije, X, cágame en la cara, ahí está. ¡No, mames! Ahora sí que... ¡Qué rápido, eh! Yo pensé que íbamos a dosificar todo esto. Voy a servir medios shots. Sí, medios shots, medios shots. Porque te trajiste ahí una vacinica, güey. No, bueno, tranquilo. Pues es que yo ya aprendí de verdad dos shots. Y ustedes no están para saberlo, amigos, pero en un rato tanto Alex Fernández como a mí nos toca participar en un programa en el que esperamos no se note que fue el mismo día. Sí. ¡Ay! Yo espero que no. Salud, papi. Bueno, por salud, por el sexo. Fueron tus reglas. No, pues tú no. Es lo que quedaba. Eso. Qué feo que los comediantes nada más se empedan y ese es su contenido, ¿no? Pues es que ahorita es lo que vende, mi hermano. Es lo que vende. Bueno, ya no tienes ninguna anotación extra del sexo anal. Es lo que le quieras contar a la gente. Si te gusta... No, me gusta de repente. De repente. Depende del mood. Yo creo que el sexo anal también es complicado luego, pues como sugerirlo, ¿no? O sea, ¿cómo lo vendes? Sí, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo lo vendes? Exacto. O sea, ¿cómo llegarías tú a... Y todavía el sexo anal es más tradicional. No, a ver. Si tienes una pareja de años, ya está la confianza de, oye, ¿cómo ves si hoy entro por atrás? Me abres. ¿Cómo ves si hoy? Me mama que es como de... ¿Cómo ves si hoy? ¡Ah, chinga! ¿Cómo ves si hoy? ¡Ah, chinga! Oye, es martes. Te la meto por el culo. Hoy íbamos a ver un episodio de Monarca. ¿Cómo ves si después... Oye, es martes. ¿Cómo ves si cogemos por donde sale la caca? ¿Cómo ves? O sea, es martes. ¿Cómo ves si entro por donde sale? Alguna vez estaba yo platicando con el Chaparros de la Azar. Que no existe... No hay como una manera cool de decirle a alguien que te escupa en el chile. O sea, como que no hay... O sea, ¿cómo lo dices? O sea, como que hasta da pena de... A ver, escupe. A ver, échale un gallo. O sea... Pero ya hay películas porno que ya ves gargajo de... Sí, gargajo de vagabundo. Qué asco. Ya nada más ves como cae en la cabeza. No, y aparte... O sea, ¿qué cosa es tan complicada? O sea, eso... Uno. Tener primero el gargajo con la consistencia. Complicado. O sea, significa que antes tuviste que comer, no sé, como su salsita, ¿no? O imagínate la vergüenza de que lo aventaste y no caigo y nada más se columpia. Exacto. Es como... Que dura 15 segundos. 15 segundos. Es como de... Oye, al rato vamos a coger... A ver, chígate este aguachile primero. Para que vayas haciendo salida, ¿no? Que lo intentes cortar con la mano y se le pega a los dedos. Sí, güey. Que no se deshice gargajo o vomitada. Esos que te vas pasando de dedo a dedo, ¿no? Y nomás no cae. Ya como tortilla, ¿no? Lo empiezas a amasar ahí tú así. Sí, nunca hay una forma de decirle, a ver, escúpeme. A ver, escúpeme. Es como... A ver, y nos estamos yendo a algo todavía más básico. Imagínense a la banda a la que ya en serio ya no tiene nada que ver con la carta. Sí, yo también dije, verga, ahí viene. ¿Qué va a pasar? Vayámonos con la gente. Hubiera estado bueno en la última carta, pero la gente a la que sí le prende que les caguen en la jeta. Sí. Yo creo que... Si para ti se te hace complicado llegar a un... Te la puedo meter por el culo. ¿Cómo en tus citas dices, oye, eh... Oye, amiga, ¿me puedes... Amiga, ¿scurrar el hocico? Disculpa, amiga. ¿Qué comiste? Sí. Y que te conteste, mira, mientras tengas queso de puerco yo jalo, ¿no? Y tú así de... ¡A huevo! Ya te estás mamando. Carlita, ¿me rípes yo no? Ya me estás mamando. Ni, no, me rípes yo no. Ya me estás mamando. Güey, lo metí perfecto. Muñe, muñe. A ver, ¿qué dice tu tarjeta? Mientras tenga queso de puerco yo jalo. Güey, yo dije algo todavía más asqueroso. Ok. Ay, güey. Si les había dicho que me gustan los niños que huelen a cigarros. No, no, no. Tomas tú por pender. No, 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 no. Si les había dicho. Eso sí la metí más. A ver, esto no vale, pero estuvo casi igual. Estuvo con calzador, güey. O sea, de veras. Estamos hablando de la gente que le gusta que le cagan y yo te dije, imagínate que te conteste tal cosa. Sí. Estoy a peor. Me parece que me pasea. Además, el queso de puerco es horrible. ¿Qué? El queso de puerco es asqueroso. El queso, porque no es ni queso ni de puerco. No, güey. Lo ves ahí moteadote. Es como un puerco con vitíligo, ¿no? Dices, no. Esta madre, piche de lobo, güey. Y bien forzado, güey. Ya no andes insistiendo. Ya prometo que esta va a entrar el cabrón. ¿Esa es la tarjeta? Sí. Esta era la frase. ¡Chupan! Oye, aproveché para... Tenemos un grupo en Facebook de este programa. Ok. Un grupo que se llama La Sociedad Secreta. Sí, claro. Por supuesto. Que existe o no. Nadie sabe. Uy. Y les pregunté, porque no preparé el programa, entonces, que ellos manden algunas preguntas para ustedes, porque siempre es importante ver el punto de vista del público, ¿no? Y entonces, este... Y son de puros haters, ¿no? No, no, no. Es lobo, aquí nos pone Julio, que ¿cuándo vas y chingas a tu madre? No. Te voy a decir una cosa. Al menos creo que el público de este programa es chido. Es chido. Sí. A ver, en general la gente es chida, nada más que siempre nos enfocamos en 100 pinches idiotas. Exacto. A ver, el 98% se va del video y ni siquiera le da like. Nada, que ya vimos a Slobo, que una pastilla y vámonos. Mira, en Lubox. ¿El qué? ¿Lubox? ¿Lubox? El pinche de Lubox. ¿Quieres evitar que te prenda la caca encima? Lubox. A ver, no, porque la gente se va a llorar de este contenido. Voy a empezar a tomar Lubox. No, no, no. Sin haber ido a un psiquiatra. Vaya con un psiquiatra. Ella a mí me dijo. Vaya con su profesional de la salud para que le recete. Dani, un saludo. Con su huesero. Vaya con su huesero de la colonia. Vaya a que le hagan una limpia. Con su chamán. Vaya a que. A que te pasen un huevo así. Recién rasurado. En esas malas épocas, yo justo le decía a Slobo, deberías ir con el chamán con el que fui. Él me decía como, güey, o sea, yo he hablado muchas cosas, pero la neta, esa mamada, de qué vayas a que te hagan así con un huevo, güey. Es una terapia. Sí. Yo ya había ido a terapia. Me pareció muy padre la experiencia con el chamán. Es una experiencia muy cabrón. Hace... Siento que es placebo. El año, antes de la pandemia, antes de que estuviera acabando el mundo, estábamos grabando, este, por ahí un programa que, no sé si va a haber la luz del día o no, pero lo que fuimos a hacer, era un programa documental, no era de este país, pero lo que fuimos a hacer, fuimos al altar de la Santa Muerte. Ok. Wow. O sea... Muy famoso en Tepito. Ajá, pero no fuimos al de Tepito. Yo sé que a ti el que más te gusta es Tepito. Ajá, 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 la frase. No, 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 no. A ver, ¿cómo es el pito de Guillermo del Toro? El pito... No, 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 güey, no, güey. La metí, la metí. No metiste nada, güey. No, 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 no. Hablaron ustedes de pito, me dieron, me dieron la pauta, se rió, güey. Pero no tiene nada que ver Guillermo del Toro, güey. No. No, te estás mamando, güey. No, te estás mamando, güey. A ver, ¿qué dicen los árbitros? No, güey. Alex se rió. Nada, nada. No, me reí porque yo las escribí, güey. Escríbete unas nuevas, Alex. Ahora vamos a tener que escribir. Esa no juega. Y aquí Carrita Camacho y Muñe van a... Ok. Sí. No, vamos. Ya te mamas, güey. Oye, si esto, mi verga, tengo que meterlo donde se quede. Vamos al altar de la Santa Muerte y nos toca ver cómo le hacen unas limpias ahí en el altar de la Santa Muerte. No el de Tepito, otro que está rumbo al Estado de México. No, claro, o sea, hay una señora en específico en Tepito que es como la doña verga. Es que cada iglesia de la Santa Muerte tiene como a su líder. A su madrona. Ajá, ajá. Y es muy impactante. Es muy impactante, sobre todo, estar en el altar de la Santa Muerte. Ya el nombre de la Santa Muerte causa mucho ruido, ¿no? Sí. Y así es raro, pero pues ahí estuvimos. Y aparte te escupen. Ah, sí, toman agua. Limpiáte. Suena como al nombre de un antro muy de clase media, ¿no? No, es como un antro hipster. Va gente rica y va, no. Como un antro hipster. La Santa Muerte como que va, vos a la Santa Muerte. Y también hay banda que dice, vamos a la Santa Muerte, güey. Sí. ¡La Santa Muerte! Es el lugar en el que todos, todos van a ese mismo lugar. Ojo, nada, nada para insultar a las creencias de la Santa Muerte. No, cada quien crea lo que le des, piche gana. A mí, la verdad, me da igual. Pero me pareció muy interesante, este, cuando ya presencias en el altar de la Santa Muerte, que tiene una Santa Muerte como de 25 metros, güey, gigantesca. Y te están ahí haciendo una limpia, como que si dices, ah, no más, güey. Sí. O sea, sí. Algo siento. Dices, ah, no más. Yo me acuerdo que de más chavito a mi, a la iglesia que tenía enfrente de mi casa, llegó un señor polaco que... No es un chiste como que vas a decir que llegó por la cola. No, 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 no. No va por ahí. No, 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 no. Esto no es rara. A ver, nos va a sacar, nos va a sacar su frase. A ver, mi querida, la mitad. Nada como un padre polaco, ¿no? ¡Hoy está porque es polaco, güey! ¡Me la chupan! No, no, no. Era un señor polaco que se supone que concedía milagros. Y yo me acuerdo haber ido con mi mamá, güey, porque mi mamá es católica, a madres. Un saludo. ¿Fueron por su milagro o a ver los milagros? No, fuimos a que nos diera la bendición. ¿Quién te iba a dar la bendición? Este señor. Un señor. No íbamos por un milagro, íbamos como, mi mamá ya sabes, agradecer todo lo que nos ha dado la vida. Entonces ya fuimos con un señor. ¿Y tú tenías algo que agradecer a esa edad todavía? Yo tenía 10 y era como, ok, mamá, vamos con el señor polaco. Vamos a agradecer. Gracias por los escuincos y ese espagueti. Y me acuerdo, la señora hacia adelante, güey. Salzagueti. La señora hacia adelante, o sea, llegaba este güey, les ponía la mano en la frente y empezaban. Y empezaban como a sudar frío y era un güey, es un señor poniéndote la mano en la frente diciendo mamadas en polaco. Sí, pero tenía la mano bien callosa. No, traía estos de toques. Ah, ¿verdad? Y la señora. Algo siento, algo siento, algo siento. Claro que sí, algo sientes. Pero ¿cómo pueden manipular tu mente al grado de que sí creas que está sucediendo algo ahí cósmico? A ver, lo que vimos, una vez nos fuimos de viaje a Colombia y vimos un show de magia. De una magia, ¿de qué era? Un argentino, un ilusionista. Sí, más bien ilusionismo. Era ilusionismo. Era ilusionismo. ¿Ilusionismo de salón o de...? No, 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 era un hipnotista. Hipnotista, era un hipnotista. Como John Milton, duermas. Ajá, exactamente. El güey sube, aparte esto fue después del show de stand-up. Y cuando yo, chasque los dedos, tú te duermes. Y en este momento te voy a decir aquí, pervíntilate. Sí, y aparte me mama porque el güey que está hipnotizado sabe perfecto que el güey te pidió el paro. Ajá. Entonces, no déjale darte risa al güey. Entonces, ahora eres una vaca y el güey... Yo siento que hay unos que más que otros. Bueno, pero, a ver, Ricardo, decías... Esa vez llegamos, damos show de stand-up antes de este show. Que nos fue de la cola. No, güey. No, güey, chingos. Ah, porque aparte Colombia, cabrón. Abrazote, abrazote, Colombia. Colombia, fuimos un lugar que se llamaba La Simona. No, mames. 600 personas aplaudiendo y viéndose. El lugar hasta su verga, queriendo ver un chingo de comedia, nos dan espacio a los dos mexas que veníamos llegando, otros colombianos. Y terminando el show, show de ilusión, de hipnotismo. Sí. Y aparte, el camerino cagado, porque como que bajabas unas escaleras para llegar al escenario y cuando te ibas volvías a subir y te quedabas como en tu VIP viendo el show desde arriba. Ahí estaba como el camerino. Entonces, desde arriba, nosotros todos viendo al hipnotista que sube a 20 güeyes al escenario y primero... Ricardo y yo como niños de 8, meándonos de risa. A mí me mama ese concepto de hipnotismo al mayoreo, ¿no? Güey. O sea, que ponen como a 20 y es como todos... Pero son más poderosos que gana el show. Son más poderosos que gana. Güey, es como güey, si ya tienes ese poder... ¡Róbate un banco! Todas las cosas que podrías hacer. Claro, güey, llegas a Bancomer y cuando chasquee los dedos me vas a depositar un millón de dólares. Ahí está. Ya, güey. El güey primero sube a 20 y como que hace su prefiltro para ver quiénes iban a poderse hipnotizar. ¡Chido, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no tengamos hipnotizados a medias. No, ¿a qué queremos hipnotización? Les empieza a hacer su pedo, güey. Y ya cuando ve quiénes son los cuatro que no van a jalar a fingir, les dice a esos cuatro, bueno, ustedes vayanse a la verga y seguimos con los otros 16 que quedan, güey. Y, güey, fantástico ver a un cabrón decirles a todos, ¡ahora tienen frío! Y 16 personas que fueron a un show de stand-up. Y con español argentino. Que fueron a un show de stand-up. Ahora tenés frío. Ahora tenés frío. Ahora tenés mucho frío. Sí. Pero Ricardo y yo retorciéndonos de la puta risa, güey, de este pinche idiota que está haciendo, güey. Y los 20 pendejos accedieron a jugar su jueguito. Porque además lo que platicábamos, Ricardo y yo ya en el hotel, yo seguía hipnotizado, entonces no podía parar de tener. Ya en el hotel le decía, Ricardo, se crea una dinámica muy cabrona, güey, porque el güey que está hipnotizado no quiere quedar en ridículo. Entonces, inconscientemente entra en este juego pendejo, güey. Sí, sí, sí. Porque no quiere decir que es el único pendejo que no está hipnotizado. Sí, o sea, a ver, ya hicieron el prefiltro. Ya dijeron que tú eres de los 16, que sí se hipnotiza chido. Esa es una teoría sociológica, que es la teoría de compliance. Claro, claro, claro. Cuando de cierta población el 10, 15% hace algo, los demás por instinto y por sobrevivencia dicen, pues lo voy a hacer. Han habido experimentos en los que le preguntan a 10 personas y le dicen a 9, tú tienes que decir que esta botella es de vodka. Pero en argentino. Pero tú tienes que decir. Esta botella, tienes que decir que es de vodka. A pesar de que es whisky, tienes que decir que es vodka. Y entonces le preguntan a 9 y todos dicen, vodka, 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 vodka. Y llegan al 10, que claramente que es un whisky, pues, vodka. Y todos se zurran de la risa en su jeta. No, es que yo pensé que era broma y todo. Que seguro, güey. Seguro en internet hay videos de gente que sí cagó el show. Sí. O sea, que el único que dijo, nah, ya no voy a ladrar. Nah, piche John Milton, güey. Ya no voy a ladrar, güey. Piche John Milton, mira. A ver, todos vimos el episodio donde Franco Escamilla lo lleva. Con Paquito Maya. Y Paquito Maya, güey. Oye, ¿tú crees que realmente Paquito Maya se hipnotizó, güey? No mames. Este güey ya pasó por el incendio de su casa. ¿Tú crees que se va a hipnotizar? Pero ¿sabes qué hacen? Que ahí lo puedes ver en ese video, en ese contenidazo. Es que el hipnotista te hiperventila. Entonces, antes de que te va a hipnotizar, te hacen que le hagas así. Hasta que de repente ya hay tanto oxígeno en tu cerebro que te apendejas, güey. Y se vuelven wicked las Bernies. Y apendejar un comediante no debe ser tan complicado. Nosotros, güey, nosotros con una luz nos apendejamos. Sí, se lo apendejaron con una factura y acabó en la cárcel, hombre. Dime tú. Abrazo a mi querido Paco, ¿sabes qué te quiero? Pero te viste pendeja. Es que aparte, es lo que mi mamá de cuando le preguntas a Paco por qué acabó en la cárcel, güey. Dices, no mames, fue por una apendejada, Paco. Por eso. Güey, yo me eché toda la entrevista con Checo Mejorado, que es de los mejores entrevistadores de México. Me eché una entrevista de... ¿Por qué me ves así, güey? Porque siento que vas a sacar una tarjeta. No, 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 no voy a sacar nada. Y Paquito cuenta realmente la historia de cómo entró a la cárcel y sí fue una estupidez, güey. Fue una estupidez, güey. O sea, fue un fraude súper pendejo. Fue un fraude como de dos mil varos, güey. No, algo de un coche, güey. Era un coche. O sea, trabajaba en la Audi y fungió de prestanombres de un primo o lo que sea. Y a la cárcel, güey. Es una mamá. O sea, la verdad es que máximo respeto, Paquito Maya, que yo lo quiero mucho. Tanto Paco como Checo, un saludote a los dos. Este, está muy cabrón. Yo me acuerdo de un güey de la oficina que una vez lo metieron a la cárcel, güey. Porque, no mames, es una gran historia. Es que imagínate llegar a la cárcel por una estupidez. Es una gran historia, es horrible. ¿En la oficina cuando trabajaba en la oficina? Cuando trabajaba en la oficina, sí, sí, sí. Porque, en México no hay este pedo de criminales de cuello blanco, máxima seguridad, mínima seguridad. En Estados Unidos hay prisiones privadas. Entonces, puedes estar ahí como, ah, voy a mi billar porque defraudé. Aquí entraste a la cárcel porque te robaste un brownie y estás con el mochaorenjas, güey. Con la unión te piso. Sí, no, te meten con todos, güey. No, pero a ver, nos estabas contando de por qué metieron un compañero de tu trabajo en la cárcel. Ah, buenísima historia. Y espero no estarla contando mal, compañero anónimo. Pero resulta que fue a Fischers. No mames que así empieza su historia de cómo acabó en la cárcel. Resulta que fue a Fischers. Ya metan una frase, quiero chotear. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. La verdad es que... Esta anécdota no existe. No, no, no. Sí existe la anécdota. La frase era, resulta que fue a Fischers. A ver, a ver, a ver, a ver. No, esto es totalmente cierto. No estoy llenando, no estoy fumando. O sea, no es como que soñé que una persona pequeña me haría una paja cubana o algo así. A ver, jueces, jueces. La cantó el cabrón, la cantó el cabrón. Que shotee a Alex. Paja cubana. No es como que soñé que una persona... Te pasaste de verga peor que yo, güey. ¿Estás conmigo en esto? Híjole. Bueno, voy a shotear porque yo lo pedí. ¿Cómo lo metes orgánicamente? Los que me han dado a mí, güey. Por eso me guste el sexo anal porque me recuerda cuando rellenas un pavo en Navidad. Pero, güey, pero, güey. La tuya decía, sí, me encantas. El mío era el pito de Carlos Slim sabe a moneda, güey. Que totalmente. Claro que sabe a moneda. De 10. Moneda de plata. De a 10. La parte doradita de la moneda de 10. ¿Ya has servido mi shot? Una onza. Oye, ¿dónde está tu shot ahí, mijo? La verdad, sí, la forcé con calzador, pero sobre todo paja cubana, que así se le dice en España, a la chaqueta rusa, ¿no? Pero ahí está. Dios de mi vida. Ustedes tienen gata de vatos, ¿eh? Que hablando de vagabundos. Hay ya nuevas tarjetas, ¿no? ¿Qué? ¿Ya agarro otra? Ya tienes, sí, agarro otra tarjeta. Ya deberías de tener con la que sigue. Ahí estás. Échamela. ¿Tú ya tiraste cuatro? Sí, güey. Oye, está bueno. Bueno, entonces, este güey, Juan Fischer. Se pasan de verga. ¿Quién escribió esta puta mamá? Carlita. Pinche Carlita. Esta es mi letra. Si no es mi letra. ¡Pinche Carlita, vete a la verga, güey! No, güey. No lo tienes que decir a huevo, güey. Ok, ok. O sea, aquí no es a huevo. Ok, ok. Ya estás checando tu Instagram. No, me pidió mi ubicación, cierto, manager de las estrellas. Ah, el manager de las estrellas. Solo hay un manager de las estrellas. Sergio Andrade. Entonces, este güey de la oficina va a Fischer's, que si usted no ubica a Fischer's, es un restaurante de mariscos en el que la gente va a ponerse hasta el pito. Y sabe, cabrón, el taco de camarón con arroz amarillo. Es un restaurante que es lobo, le da la erección, como usted puede escuchar en este momento. No, es que yo, la neta, Fischer's, yo siempre he sido como, el vodka con Red Bull. Es que tiene para todos, Fischer's, porque es este lugar donde puedes comer un mariscito o te puedes poner hasta el pito, porque te sirven. O las dos. Es que los alcoholes te los sirven hasta donde tú digas. Según yo, güey, una vez pedí un carajillo, me llegó como en jarra de horchata, güey. Totalmente. Te lo juro por Dios, un carajillo en Fischer's es de este tamaño. Y cómo olvidar, la vez que, aparte son emblemáticas las madrizas en Fischer's. Hay por lo menos 26 videos en Twitter de diferentes sucursales de Fischer's, donde hay alguien aventando sillas. Hay madriza. Entonces, usted vaya a YouTube, vea un capítulo de La Cotorriza, vea un capítulo de este podcast, denos su dinero y después ponga madrizas Fischer's. Sí, exacto. Y son una puta bendición. O ponen Twitter Fischer's y lo primero son los videos de verguisos. Ahí está. Bueno, entonces, este güey va a Fischer's, se pone un pedón, llega ahí, deja su coche en el balet, se pone un pedón, tipo Slobo Annal, se pone un pedón, así de esas de, voy a decir cosas, así. Voy a hacer un live. Voy a hacer un live. Esas veces que le tenemos que quitar el celular a Slobo. Esto es gracias a ustedes, Cotorras de Aguacareada. Ya gritando cosas sin sentido, güey. A mí que me la mete Ernesto de la Guardia. ¡Sí! ¡Carlita! ¡Carlita! Eso creo que entró mucho más orgánico que las últimas dos semanas. No, no hice cabrón. A ver, a ver, que te la mete Ernesto de la Guardia. No, mames. Está de beber, o sea, sí está. Máximo respeto a Ernesto de la Guardia. Entonces. ¿Se puso un pedón? Se puso un pedón tipo Slobo Annal, ahí en Fischer's. Y entonces sale ya del evento y va y pide su coche y se sube a su coche y se va. Esos son detalles que igual no tienen sentido, pero en mi mente sí. Ajá. ¿Tú trabajabas en ese momento con este güey? Yo trabajaba en ese momento con este güey. Y aparte tipazo, gran persona, gran persona. Resulta que estaba tan pedo que se llevó otro coche. ¡No! Igual al suyo. Y el pendejo del ballet te dijo sí. También los del ballet. Igual al suyo. El ballet de Vallebergue. Y la pendeja. O sea, yo sé que muchos ballet nos escuchan. Les mandamos un saludo. A mí dame mis 70 varos y lo que ya me chingue del cenicero. Vámonos. Oye, pero según yo los... El clásico del cenicero. Sí, vamos. Yo sí confío en los del ballet. Te agarras hasta chicles. O sea, según yo no les va mal. Siempre los veo con Rolex. Yo los con... Lentes de Ray-Ban, güey. No les hace falta, bro. Oye, lo que... Lo que dice Maunito, que es genial. Dice, ¿algo de valor además del coche? No sé. Pero lo que veo es que no sea tuyo. ¡No lo agarres! ¡Claro! Bueno, a ver. Es que también uno de repente se sube a otro coche. Y el cenicero da curiosidad. O sea, siempre uno quiere ver qué tienen en el cenicero. A mí me gustaría en mi coche llenarlo de caca para que de repente le entre la curiosidad. Güey, una vez de mis tantas ideas a Tepito y al Mercado del Carmen y todo eso. Tantas. Güey, he ido a lo pendejo. Y ya me han chingado el celular dos veces. Una vez en una cangurera y otra pegado a mis jeans, que mis jeans y la gente que me conoce parece body paint, güey. Sí. Y así me han sacado el celular. Y una vez dije, me voy a poner una funda y adentro un papelito que diga, te la pelaste, pinche rata. Y que me puse la funda ahí, güey. Y dicho y hecho, como que la saqué así tantito de la nalga. Obviamente se la llevaron. Y nada más de pensar en la cara que puso. Qué maravilla. Es hijo de su puta madre. Ya está más feliz. Para mí fue una victoria. Qué bueno que ganaste. Sí. Entonces, este güey de la oficina se lleva otro coche. Y la persona dueña de ese coche se enoja mucho. Y hace la denuncia de que me robaron el coche. Se enoja mucho. Hay gente que luego se enoja mucho. Sí. Twitter. Hay gente que se enoja mucho. Se llevaron tu coche, güey. Ajá. Y entonces fue como que los del ballet. No, ahorita vemos qué pedo. No, ya voy a denunciar. Y se fue y denunció. No, denunció robo. Robo. ¿Y cómo justificas que no? Oye, también, el otro pendejo, o sea, los dos tenían su coche recién salido de la agencia. ¿Cómo no te das cuenta que no está? Era el mismo coche. Tu Shakira que mueve las caderas arriba del tablero. Seguramente adentro olían a otras cosas, ¿no? Porque uno se mete al coche. Tú sabes cuál es tu coche. Es más, de lejos en el estacionamiento del Costco dices, ese no es el mío. Pero dime una cosa, cuando estás eslobo anal, ¿sabes cuál es tu coche? No, güey, me puedo subir un burro, güey. Exacto, te subes a caballo. No, mames, ya no funciona el esport. Te va a hacer un caballo que dices, se lo voy a dejar a Juca, pranzo. Juca, ponle tu crap. Juca, ponle flamas. No le desmoldes el pito. Ponle flamas al burro. Y entonces este otro hijo de puta, porque pudo haber pensado, güey, seguro alguien se lo llevó en la peda. Sí, pero es que aparte era el Fishers de Polanco, entonces la gente ahí. Era Godín, Godín de clase. A nivel de prepotencia. Claro, claro. Entonces en Polanco no ves tu coche y dices, yo merezco atención. Entonces, pues, y acabó en la cárcel. No, mames. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? No me acuerdo del dato. Pero poco, o sea, sé que estuvo poco. O sea, güey, más de una semana ya es una pasada desde verga. Porque aparte él sí estaba, o sea, como que sí le habló al dueño de, perdón, o sea, no sé, me llevé tu coche, pero no, o sea, no lo quiero, güey. Que también que no es contabilidad de tu amigo anal de agarrar su coche. Sí. Si algo caracteriza a Slobo Anal es que pide su Uber. No, pero es que también era otra época Slobo. Ok. O sea, era otra época. Todavía no. En esas épocas todavía podíamos manejar a nadie. No existía, no existía TikTok donde está su doble. No era peligroso. No existe TikTok donde está tu doble. Mi doble es una mamada. Y aparte me encanta que tu doble es tu cuádruple. Sí. No, y lo que me ofende muchísimo que se lo decía es el Slobo con pelo. No dicen el Slobo gordo. Ese güey pesa 400 kilos. Oye, de hecho, ahorita que hablas de tu pelo, porque iba a leer unas preguntas del grupo y había muchas preguntas de tu peinado. Que no les voy a hacer Slobo, porque no somos ese tipo de contenido, güey. ¿Qué tiene mi peinado? Nada, güey, está increíble. ¿Ok? Es lo para lo que alcanza. O sea, cada pinche pelo cuesta como tres mil varos. El que te diga, el que te diga, el que chingue su madre. Sí, chinga tu madre. Aquí nos preguntan que, esta está buena, ¿eh? Ay, la tengo que encontrar. Ya estoy tomado, ¿no? Oye, güey. Se me había olvidado contarte. ¿Te acuerdas de, tú también ya te la sabes, el vagabundo ese que nos encontramos afuera de la taquería? Ah, sí, sí. El que estaba, el que estaba ventando. Se me había olvidado. Sí. El otro día voy a un Oxxo, güey, y llego y veo a una persona sin piernas haciendo una recarga de 20 pesos de Tencent. Y entonces nos chingamos. No, no, no. Lo canté yo antes. Lo canté yo antes. Hagamos eso. No estuvo orgánico. No estuvo orgánico. Hagamos que se hace la regla. Hagamos que se hace la regla. Si alguien te sabe cantar, ahí viene tu remate. Te la canté. O sea, tu cartita, no vale. La tarjeta de Ricardo decía, un señor sin piernas en el Oxxo haciendo una recarga de 20 pesos. No, mames, está bien perro. Y dije, a huevo. Hace poco tuve una experiencia con Alex. Pero todo el mundo tiene celular. En la que hubo un vagabundo sin dos piernas. Se te calentaron las manos. Se te calentaron. Porque no tenía nada que ver con la historia del güey pedo de Spichers. Toma. Nada. Fíjate, ahí te va. Esta ya la tuve. Pregunta Mary José Gómez. Ok. ¿Ya la tuviste? ¿Sabes qué eres otra? Mary José Gómez. Ah, de veras, yo también necesito otra. Esa, según yo, la tuya. Ah, ya, ya, ya. Estaba para acá. Tú ya. ¿Qué? Ya te dais un buche. Carlita tienes que escribir. Nos pregunta Mary José Gómez. ¿Cuál ha sido el episodio que más han tenido que editar de La Cotorriza? Ya sea porque se habló de más o porque estaba muy aburrido. La Cotorriza en él. El uno, dos, tres. No, La Cotorriza en él. Chupan. ¿Por qué? Dice uno, dos, tres. Sí la metió cabrón, hijo de perra. Sí la metió cabrón. ¿Qué pasó de uno, dos, tres? No, ¿síste uno, dos, tres? Esto estaba fácil. Te mamaste, Carlita. ¿Qué pasó, Carlita? Uno, dos, tres. Debería chupar Carlita, ¿eh? Ay, no, no, no. No, no, no. Ese, o sea, Carlita, chupas tú. Sí, Carlita, chupas tú. Chupa a Carla. A ver, pásale a Carlita uno por eso. Carlita, chupas tú. Para que vean en cámara que decía uno, dos, tres. O sea, entró perfecto, pero es como meter un hola, güey. Nada, nada. Todo tuyo, Carlita. La Cotorriza en él, episodio más editable. 100%. Para los que no son fanáticos de La Cotorriza, tienen un formato en el que, pues, básicamente se ponen anales y graban. No es un formato. Exacto, ni siquiera fue un formato. Alguna vez prometimos que íbamos a grabar hasta el ano porque La Cotorriza. Era cuando llegaran los dos canales a 100,000 suscriptores, les prometíamos que nos íbamos a poner anales, no happy, no borrachos. La primera vez intentó y casi muero por congestión alcohólica. No, de hecho, hubo una, antes de eso, hicimos una en la que nos pusimos bien pedos en el en vivo desde el Galerías en Guadalajara. Y les dijimos, oigan, ya nos vieron hasta el pito, esta fue La Cotorriza anal, todos los comentarios. Eso es estar a lo mucho bien pedo, pero no anal. Eso está a lo mucho es happy. Querían vernos zurrándonos encima. Querían vernos de verdad a una de ir al hospital. Sí, 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 guacareadito, ¿no? Sí, lo hicimos porque así lo pidió la mayoría del público y porque nos debemos al público. Obviamente la gente, qué pinche mamada, están hasta su puta verga, no se les entiende nada. Pero bueno. Es como, los quiero ver pedos, ya que están pedos, ya no. Sí, exacto. ¿Y cómo qué cosas se editaron? Cortamos cosas. Hay una cosa que se puede así compartir. No, 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 es que ni siquiera es algo incorrecto, güey. De entrada fue la relación más larga que hemos tenido. Eran güeyes pedos neceando. Neseaba, lléve, lléve. Entonces era Ricardo interrumpiendo, yo callando a Ricardo, Estrechi parándose a mear, Teres Uchi diciéndole a Estrechi que no se pase de verga. O sea, cosas que no eran nada polémicas, pero la gente iba a decir, por... Duró tres horas y media y hubieron hasta momentos en los que habían dos conversaciones al mismo tiempo. Sí. Éramos cinco. De un lado estaban Slobo, Estrechi y Teres Uchi platicando no sé qué verga. Y Mau y yo en corto del otro lado de la mesa diciéndole, güey, ¿te acuerdas sabes que fuimos a dentro de Puebla, güey? Ajá. Tres minutos, tres minutos del episodio y dices, no, no lo quiero ver, güey, no lo quiero ver. O sea, a ver, y, 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 o sea, el primer intento no se pudo grabar. El segundo intento se grabó a pesar de que ahora yo estaba en el mismo estado en el que estuvo Slobo cuando no se grabó. Y caí de la verga, güey. Me veo yo a pantalla y digo, qué güey tan nefasto, güey, tan molesto, güey. Pero, güey, repito yo, repítome yo, ¿quién estando hasta su pito es agradable? Hasta su pito, güey. Qué locuente el changoleón, ¿eh? No. Sí, sí. Oiga, no mames, no mames que el changoleón se llevó los zapatos del boliche. No mames, güey. Está hasta su verga. Esa es frase de Shot, ¿no? Así o sea, esto me lo puso Carly. Es que esto es real, nos lo contó Facundo una vez que lo llevaron a grabar algún boliche y que estaba dispuesto a agarrarse a vergasos con el staff del boliche porque él no les iba a devolver los zapatos. O sea, llegaron al boliche y le dijeron, ¿de cuál calza es changoleón? Ocho. De todos. Güey, que se metía las alitas en la bolsa. No mames, changoleón ídolo, güey. Gíratelo. Cuando le dicen, tienes que regresar los zapatos, changoleón. Y él con sus zapatitos de seis colores distintos que atrás decían ocho, diciendo, quítamelos. Quítame los hijos de tu puta madre, estos ya son míos. Ay, Cotorros, fíjense, yo he vivido muchas experiencias con ustedes. En todos sus lives he ido por una cuestión económica. Oye, Alex Hernández es verdaderamente, además de un tipazo, un gran amigo. Ahí hemos estado. Y un genio. Ahí hemos estado. Sí. Ahí hemos estado, mi querido. Este nuevo. Sí. Este, viviendo un Halloween muy intenso, ¿no? Qué bueno estuvo, ¿no? En Querétaro. Sí. Con Facundo. Churicho sea de paso. Con Facundo. Y ahora... Esos que dices, qué bueno que a mí me invitaron a este y no al circo. Ah, yo vi el del circo y dije, ay. Ay, ¿por qué no fui? Ay, ¿por qué no fui a subir unas telas? Creo que ya descubrí qué fue lo que hizo que no estuviera tan chido. Ajá. ¿El del circo? Estaba sumamente oscuro. Sí. ¿Tú crees que es la luz? Sí, 100%. No. Lo hace ver triste. No, a ver, güey. Me gusta, o sea... Chuponcito fue genial. O sea, punto extra por todo. La mole fue genial. El anecdotero estuvo cagado. O sea, no fue algo que le pegamos una señora. No, a ver, arrancamos... Me vomité en el escenario. Arrancamos el podcast hablando... Le pegamos una señora. Bueno, aquí una señora para pegarle a nuestro siguiente vlog. A ver, ¿quién quiere que le peguemos un putazo en seco? ¡Eh! Los cotorros. Arrancamos el podcast hablando sobre lo bien que hemos hecho como equipo de de repente, cuando yo peor la estoy pasando, es Lobo está al tiro y al revés. Sí. Esa vez, creo que es la única vez en la que en la historia del podcast, los dos estábamos abajo. Muy mal. Fue completamente evidente. Veníamos de una época muy fea. Que fue, aparte, a mí me da, la verdad, mucha felicidad, no ese momento, pero... Pero que valgan verga. No, no, no. Te voy a decir una cosa. O sea, valen verga y digo, ay, no estoy valiendo verga yo, ¿no? Pero... Siempre es satisfactorio, ¿eh? Siempre es satisfactorio. Siempre, no es personal. Tuvieron un momento muy oscuro donde se les juntó el lavado con el planchado. Sí, exacto. Se les juntó el circo con los tuits, con el Lobo pedo, con el bloqueado gate, con todo. O sea, todo se juntó. Sí. Y bueno, ahora que ya lo vemos en retrospectiva, la neta, salieron como el ave fénix. Ahorita les está yendo más chido. Crecieron. Porque es lo que siempre decimos, güey. O sea, tristemente nos enfocamos en esas personas que son la minoría que siempre te quieren chingar. Por ociosos, porque realmente te odian, porque vienen encaminados por otra cosa. Pero es la minoría. Nada más que ahí vamos a, este güey me puso que me muera. ¿Cómo se viven? La pregunta es, Slovotsky, José. Sí. Porque ahora yo viví una cosa similar en el año nuevo. Está horrible, güey. ¿Cómo se vive el todos contra ti? O sea, porque es un momento muy específico en el que de repente estás valiendo mucha verga. Lo voy a contar. Nunca lo he dicho en el podcast porque qué pinche ridículo, qué pendejo. ¿Me estás dando la primicia? Sí. No, me voy a chingar un shot. ¿Me estás dando la primicia? Gente que realmente está sufriendo y tú con tus mamadas. Los tres, ¿no? Que siempre he pensado esta onda de comparar. ¿Qué, a ver? ¿Tengo que no tener piernas para realmente sufrir? ¿Es una tarjeta? ¿Es una tarjeta, Slovot? Es una tarjeta. No, no, pero a ver, cada quien sufre a su manera. Sí, mira. Hasta me voy a dar el shot porque nos vas a dar primicia. Y entonces esto da views muchísimos, como 20. De aquí tiene que salir el título del episodio. Sí, sí, sí. Me cogí a Slovo. Se empezaron a juntar muchas cosas horribles dentro de lo que cabe, afortunadamente, pendejas. Pero que no estás acostumbrado a vivir. Entonces, pues, lo que ya dijimos, ¿no? Se juntaron todas esas cosas. Un live en el que se nos criticó mucho. Fue la tormenta perfecta. Unos tuits. Todo empezó a caer. Todos los enemigos en ese momento se activaron. Sí. Y además de eso, este grupito del grupo que no voy a mencionar. Pero tranquilo, igual están aquí. Que no nos tienen su portada. Sí, sí, claro. A todos los queremos. Por supuesto que nos están viendo yo este video, va a salir otra vez en su grupo. Dales un beso. Un beso a ustedes. No tienen por qué amarme. Pero mándales el besito. Ahí está. Los amo. Los amo porque al final están hablando de nosotros. Porque ya una onda cristiana, ¿no? Todos somos humanos. Sí. Y hay que amar. Y me odias por ignorancia. No, espérate. Soy adorable. Bendiciones. Bendiciones a ustedes. Fíjate que algo carece. Y en este grupito, después de todo eso por lo que yo estaba yo tratando de sobrellevarlo. Y a la vez, calmando a Ricardo cuando yo era un mar de desmadre. Sí. Se filtran cosas que no dije, güey. Empezaron a editar. Con estas putas apps de fake tweets, güey. Está chistoso. Empezaron a editar cosas. Está chistoso. Está chistoso. Es que a mí me pasó también. A mí me pasó. Que de repente empezaron a brotar tweets así. Cosas que no pones, güey. Que jamás pondría. Porque además, o sea, hay cosas que dices. Sí lo pensaría, pero no lo diría, güey. Porque no soy tan estúpido. Ni estando hasta el lano. Entonces, se empezaron a filtrar cosas negativas que no dije yo. Y ni las voy a repetir. Entonces, cuando las vi, dije ya, se acabó. Y de plano, güey, me puse en una esquina a hacerme bolita. ¿Te hiciste bolita? ¿En la regadera? No, en el estudio. Ah, ok. Me tocaba. En mi sauna, güey. Me tocaba. En el vapor. En el vapor de mi baño, güey. Fíjate que tenía un grupo de centenarios ahí arropados. En la caja fuerte. Me metí a la caja fuerte. En la bóveda para que nadie me escuchara llorando, güey. En la habitación del pánico. Le dije, Mario, ahorita no estás chingando. Mario. A Mario. A Mario. A Mario. A Mario. A Mario. Pensé que tenías un Mario así. Como a Mario Bautista. Ajá. Y estaba a 20 minutos de tener mi primer gatada de vatos contra Nicho Peñavera, que es una joya rosteando. Yo estaba mentalmente destruido, güey. Y estaba escribiendo mis chistes como mejor me podían salir. Y leo esto, güey. Empiezo a ver que se empiezan a filtrar en todos lados. Y dije, a la verga. Otra persona me escribió ahí de, ya ves lo que estás ocasionando, de otro pedo alterno a mí. Ah, o sea, de plano. Hubo violencia por todos lados. Colapsas, güey. Sí. Y como niño chiquito empecé a chillar, güey, pero como si me hubieran quitado mi valero. Es que te empieza a llover como tanto odio y ningún ser humano puede aguantar. Y a ver, es muy cagado estar de ese lado por primera vez. Sí. Porque lo que les decía hace rato de como Bárbara de Regil y demás. O sea, estás del lado de los que lo están cancelando y dices, Ah, sí, ya lo mereces. Que se vaya a la verga, hijo de su reputísima madre. Y te toca estar del lado en el que te están insultando a diario por todas tus redes sociales. Y no lo es culpo, güey. Todos hacemos eso. No, claro. Pero a ver, o sea, y luego es cagado también cómo respondes en comparación a lo que creías que ibas a responder. Sí. O sea, de repente, entre comediantes hablamos de, güey, si tú haces un chiste, que lo hiciste chiste, no estás criticando a nadie. O sea, tú quieres sacar una risa. Sí. Y la gente te exige disculpas. Sí. ¿Lo haces o no lo haces? Sí. Y todos, no mames, güey. Mando a todas a la verga, güey. Sí. Y ya que estás en el momento, como si te hubieras metido un popper, te abre el culo, güey. Y yo colapsé, güey. ¡A tomar, chavos! Por eso se rió Carlita. Hijo de su puta. Estuvo bien, estuvo muy bien. La verdad es que... Sí. Se está rifando. La verdad es que... Una, se está rifando. Dos, ya estamos pedos. No, la verdad es que... O sea, tú puedes decir, Ricardo, frijoles en su olla, güey. Y Alex y yo. Aquí está la tarjeta, como si me hubiera chingado un popper, se me abrió el culo. Justo hicimos una pausa en donde más me abrí. Pero a ver, eso nos vale verga, ¿qué se dedica tu mamá? Nunca habías abierto tu corazón de tal manera. Nunca. Y... No, o sea, a ver, es... Estabas llorando. Es humillante. No, güey, no. El estar en una esquina abrazado a tus rodillas llorando. Con tus monedas. Por algo tan banalmente estúpido, pero no lo pude controlar. Ahora el Lubox me hace controlarlo. No, mamá. Pero de repente entró... Es el mejor comercial al Lubox que me han hecho, güey. Oye, ya eres un influencer del Lubox, ¿no? Cabrón. Muchos me han preguntado, ¿cómo eres para dejar de llorar? ¿Tienes crisis existenciales? ¿Dudas de qué estás haciendo con tu vida? Charin entró al estudio como para ver si ya estaba listo para la gatada. Y me vio en la esquina chillando como niño ridículo. Y primero se rió. Y luego dijo, ¿qué verga te está pasando? Y ya le conté todo en mi papá. Se rió primero Charin. O sea, lo primero que hizo fue reírse de Slobo llorando en una esquina. Sí, güey. Eso fue peor. O sea, tú contando tu tragedia y aquí mi perro con... Y Chipper acaba de decir una de las frases que teníamos que decir. Lamiendo el hocico a Chipper. Shot a los dos. No, y ahí fue cuando me di cuenta que me volví experto en tragar mierda y comer verga, güey. O sea, es una onda de qué va a pasar después. ¡A huevo! Nadie me dijo nada. Ah, ¿neta? Estuvo bien forzado luego. No, no, no. No lo vi venir. A ver, quedamos en que teníamos que cantar. Y ahí fue cuando me volví el maestro de valer verga y tragar mierda. ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dicen los jueces? Yo, la neta, no lo vi venir. ¡Lo metí, cabrón! Yo no lo vi venir. No, no, y aparte, si algo has hecho es tragar verga en general. Sí voy a tomar, güey. Sí voy a tomar porque si alguien ha tragado verga, ese es lobo. Es correcto. Ay, muchachos. Oigan, si ustedes no se hubieran conocido e iniciaran La Cotorriza, ¿con quién lo hubieran hecho? O sea, te voy a contar algo también muy anecdótico. Ah, porque es tu formato. La Cotorriza en un principio estaba contemplado con Gon Curiel. Ah, sí. Ajá. Pero Gon, por cuestión de agenda y porque él también estaba emprendiendo otros proyectos, nos dijo que mejor Nel. Ahora sí que debe estar arrancándose el peinado, ¿no? Sentimos que fue el caso HP Microsoft. Ok, ok. Porque sí. Pérsame, Skipper. O sea, eran tú. Skipper se llama Shipper, güey. Ah, pérsame, Shipper. Oye, no. ¿Qué pasó? A ver, échate unas rimas. Máximo respeto, máximo respeto, Skipper. Oye, pero entonces ibas a ser tú y Gon. No, o sea, éramos nosotros dos y consideramos meter a Gon como un tercero. Ajá, ajá. Y él, no, es que amigo. Amigo, amigo. ¿Qué ha pasado, amigo? Amigo. Un saludo a Gon, uno de nuestros más grandes amigos. ¿Cómo estás, amigo? Abrazote. Amigo. Nos dijo, amigo, es que estoy plana otro contenido, amigo. Creo que por ahora va a pasar, amigo. Sí. Y entonces se hizo solos. Sí, dije, bueno, Ricardo, yo. Es que miren, retrospectiva, nadie daba un varo por la cotorrisa. O sea. Güey, me queda. O sea, ya ahorita, miren. No, dijo que no. Ahorita, déjenme, les doy dinero. O sea, por estar aquí, muchas gracias. Ahí está. Gracias por los nuevos. Y es de los nuevos. Y es de los nuevos. Pero. Oye, el de 100 es de los de colección. Es de los de colección. Es de los que ya valen 102 pesos. Ay. No, sí, definitivamente. O sea, yo previo a armar la cotorrisa estaba en una agencia que no se va a decir tampoco como como otras cosas. No digas nombres. No, exacto. Ya. No somos ese contenido. Estaba yo en una agencia en la que tenía clarísimo que nada más me tenían ahí bailando como de qué vamos a hacer con este pendejo, güey. Sí. Y entonces fue muy agradable. De repente un día irme y decirles, oigan, la neta, esto no me está funcionando a ustedes. Claramente tampoco les funciona a ustedes porque no me están llegando oportunidades de ningún tipo. Entonces me voy solo. Sale el pedo de, oye, Slavo. Oye, Slavo. Y hacemos un podcast. Es que aparte, aparte, justo se conocieron en un momento donde estaban como en el ímbolo los dos, ¿no? No, no, nos conocimos desde que arrancamos. No. O sea, digo, se conocen desde antes, pero la cotorrisa nace como en este momento donde ¿Qué sigue? Estaban como que así. ¿Qué sigue? Como de, ¿y ahora qué hago? Sí, sí, sí. Como que yo había llegado a mi tope de hacer viral un par de videos en Facebook y dije, ¿qué más? Yo había llegado a mi tope de, ya me sigue Alex Fernández. Entonces fue, ¿qué hacemos? ¡Eso está en la tarjeta! ¡Ja, ja, 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 ja. Jamás, güey, ¿no? Mi follow no vale nada, güey. Ya me sigue Alex Fernández. Claro que vale, claro que vale, Alex. Yo me acuerdo hace como cinco o seis años, fuimos a la naguac a jugar un partido de estrellas de básquetbol. Me gusta la parte de estrellas. Con Juan Gurriel Sunshine y varios influencers que ahora son. Estrellas del básquetbol. Que ahora son licenciados. Fíjate. De la comunicación. Si yo he sido Alex, ¿no? Y ya hay dos de esos seis que venden helado de pistache. Oigan, chavos, pues ahora sí que Ha estado difícil la pandemia Y estamos vendiendo burritos de machaca Entonces, nada más para que el que quiera Te llega un mensaje bien raro de la persona ¿Qué onda es lobo? ¿Te gusta el ceviche? Luego te andas peleando ahí con Riggs Por estas cosas No, a ver, a ver, ¿qué piensas que la tierra es plana? Es para pelearse con cualquiera Entonces fuimos a jugar más que te acuerdas Yo arranco Me acuerdo muy bien Yo todavía no hacía stand-up Yo hacía Vines Y Gon ya me había invitado a su curso Y llegué a preguntarte Que cómo estaba el pedo del stand-up ¿Te dije groserías? ¿Te dije cosas groseras? No, siempre fuiste un caballero Luego digo cosas groseras Me dijiste, es increíble, es complicado Es un mundo feo Y te dije, ¿cuánto tiempo tienes de rutina? Y me dijiste, ahorita yo creo que ya contando todo Mentí 35 minutos Mentí Y yo dije, no mames Si cuesta mucho trabajo Cualquier cosa de su carrera A ver, algo que yo he notado Pero hazme una pregunta y miento Que platicaba con Mau Nieto el otro día Alex siempre miente sobre cuántos años lleva haciendo comedia Yo empecé Si me pregunta Jorge Falcón llega A ver, hazme la pregunta y te contesto Yo empecé cuando Alex ya llevaba dos años haciendo stand-up Hazme la pregunta Hoy yo llevo seis Alex, ¿cuántos años llevo haciendo stand-up? ¿Cuál es tu pedo, güey? ¿Cuál es tu pedo? Yo nada más le digo una cosa Este va a ser el episodio más editado Sí En la vida de este programa Porque normalmente lo subimos completo Sin ningún tipo de edición Y ahorita ya se cortó media hora Ahorita Miren, llevamos ya cuatro horas grabando Y miren cuánto dura el episodio Usted diga cuánto quitamos ¿Por qué el chíper huele a vodka? Bueno, le mama Es ruso Si la gente viera lo hermoso que son sus dientes defectuosos Es como Cleto De los que parece que se comieron una granada así Tiene cuatro dientes y ninguno es función Es perro regio, ¿no? O sea, él sí es de Monterrey Pregúntale, pregúntale y te dice Chíper, ¿te casaste con tus primos? Claro que sí, puñetas ¿Viste cómo respondió? Chíper, ¿qué piensas de la homosexualidad? Eh, güey, la neta es que, o sea, no Chíper, ¿qué pasó, güey? Oye, Chíper Yo pensé que eras progre, Chíper A ver, no, no, a ver, Chíper, no Pero explícanos bien qué pedo La neta es que, o sea, yo respeto mucho, güey Pero, o sea, principalmente, güey O sea, habrá que ver, güey O sea, adopten uno y vemos en 20 años Y si sale bueno, güey Ya vemos Chíper, ¿qué te pasa, güey? Que no se metan conmigo, güey La neta es que yo sí estoy a favor Pero que no tengan afecto Güey, Chíper, ¿qué dices? Oye, Chíper, ¿es cierto que ya no tienes huevos? La neta, güey, yo tengo muchos huevos, güey Aunque me los hayan quitado Tengo cuatro huevos, güey Ya, ya, Chíper Ah, ya, Chíper, ya, estás muy pedo Oye, te voy a decir qué pasa con mi tiempo de hacer stand-up Que en mi mente tengo un número Y luego Facebook me recuerda otras cosas Entonces, según yo, es como, llevo ocho años Y yo luego, te felicito La primera vez que te subiste fue hace cinco Y yo, ¿qué, cómo? Y estabas en el hueco valiendo, verga Y yo, ¿qué pasó, Mark Zuckerberg? Entonces, ya no sé cuánto tiempo llevo haciendo stand-up Pero igual vale, verga, porque no nos podemos subir No nos podemos subir O sea, se reinicia Oye, eso sí, me parece algo interesante Un tema importante Fíjate, vamos a ponerlo sobre la mesa Ajá Ya cuando el grabado dice Importante Importante Vamos a darle contenido de calidad ¿Qué pedo que la pandemia? Dale ¿Alguien me quiere acompañar? No No, yo tengo que trabajar todavía después de esto A ver Los dos, güey Llérenlo como el mío Está a tres cuartos Siento que va a ser muy fácil Va a ser muy fácil para la gente ¿Cuánto es lo puesto a tres cuartos? Ay, no mames Es que ya Ahorita ya el contenido Ya Alcolízate Está una recámara Alcolízate a cuadro, ¿no? Y ya tendrás views, ¿no? Va a ser muy fácil para la gente Saber Qué diagramamos este episodio Cuando nos vean a ti y a mí En un mismo contenido Y de repente apareciendo yo Atrás de ustedes sacándome el chile Mira, pero te voy a decir una cosa O sea, igual y puede ser Que no se arme este programa O no se arme gata de vatos Pero si se arma Ya nos está advirtiendo Del capaz si este episodio no sale No, no, no Les voy a decir una cosa Pero si se arma O sea, olviden Olviden todo lo que está pasando aquí De todas maneras Jerry tiene un pitote Ahí está Me gustó Sí lo hizo bien Sí lo hizo Es más, hasta yo me lo voy a tomar Sírvame a otro caballero Me tomé el pasado por gusto Y este por castigo Ay, no mames Oye, ve dónde va la botella, eh Lo peor es cuando ya Ya es menos el Ya nada más le haces Cuando es para hidratar Ya nada más le haces A ver, muchachos Pregunta a alguien En el grupo de Facebook Sí Si tuvieran que escoger Esta es pregunta individual Sí Si tuvieran que escoger ¿Con qué se quedan? Ajá Con lo que están construyendo Con la cotorrisa Y hasta el fin del mundo O Hacer stand-up O sea, solo pueden escoger una I love it Híjole Mira, yo voy a sonar Esta no se las habían preguntado Voy a sonar a Talina Fernández No vas a sonar así ¿Qué pasó, mi vida? Pero por el cariño Que nos ha demostrado la gente Me quedo con la cotorrisa Buah, desde Ricardo Percy Iba a decir otra cosa, güey Y ya lo acabo No, no, no A ver ¿De qué hablas? No Nos dos amamos el escenario Como nada en la vida Sí Pero Si la gente me dijera Te quiero seguir escuchando Cada miércoles y cada domingo Voy con ustedes Ah, es miércoles y domingo Yo te voy a dar la misma respuesta Explicada Venga, por favor O sea, sí O sea, dices O sea, sí O sea, sí Te voy a explicar por qué Creo que a los dos Nada nos hace más feliz Que estar haciendo Stand-up Solos O sea, de gira También hacemos stand-up La gente se lleva una probadita De cómo es nuestro show de stand-up Porque así calentamos a la gente Ahora sí, como Que pero con calzador Claro Así de Ah, vinieron a ver la cotorrisa Pero ahí es stand-up No, así como No, pues aquí está Iván Mendoza Y al final Órale, chingase al cuero con 10 minutos No, no, no Afortunadamente ya solo es Iván No, no No, no Ni coquis cumple Ni coquis cumple No, a ver Y al final La cotorrisa es un ejercicio De tallereo de stand-up Sí Pues qué ejercitados están Estamos mamadísimos hijos de tu puta madre Sí, no, a ver Creo que a nivel individual Yo dudo mucho que Slobo pueda disfrutar Cualquier éxito de la cotorrisa De la misma manera en la que disfrutas Un aplauso de un chiste que escribiste tú solito Sí Y que estás entregando tú solito en un escenario Es correcto Pero esos momentos que nos ha dado en stand-up Han sido una consecuencia De lo que nos han visto en el programa Sí Entonces, claro El amor, el apoyo Y la seguridad con la que ahora pago mi renta Se la debo a un programa que hago con mi mejor amigo Y me la paso cabrón O sea, concretamente Se quedan con la cotorrisa Sí Sí, claro Este Ya vamos a acabar este programa, ¿verdad, Chipper? ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Al chile, eh, güey! Este, güey, nos mete más pedo que la banda que viene de mi estado, Alex ¡El podcast, güey! ¡Eh, compadre! Este, ya no tengo nada más que preguntarles Todo, todo está ahí en internet Pero nos quedan frases, Alex Sí ¿Tienes frases? Sí ¿Las vas a decir así nomás? Miren, yo, la verdad, ahorita que estamos hablando de Chipper Ya, chingue su madre Entre Chipper, Paco y Kaiser, prefiero a Colcom Chupan todos No, nadie Todos lo vimos venir Todos lo vimos venir Yo sí, medio la vi venir, pero al mismo tiempo Aparte porque la leí mientras la dije Sí Sí, se mamó A ver, a ver, esto, esto quién lo escribió Güey, nos acabamos una puta botella Esto quién lo escribió nada más para ver No nos hemos acabado Esto quién lo escribió nada más para ver quién puso en la misma categoría A Chipper, a Kaiser y a Colcom A ver, Colcom, luego dices que no, es que lo que dejaron me afectó Yo no lo escribí ¿Pero cómo lo dijo? No, es que lo que dejaron me afectó No, así no fue Lo que dejaron me afectó La madre, güey, bicho programa Coquiz, yo no lo dije, yo te amo Esto es de exclusivos Esto es exclusivo Ah, claro Lo dijo Carlita Slow está presumiendo que nos terminamos una botella No mames Para mi gusto, y yo porque te quiero apoyar, amigo Quiero que te vetas al mundo de los exclusivos No, denme dinero Creo que aquí nos despedimos No, es que sí tenemos exclusivos Y lo que queda de botella es para la gente que paga Ay Ni modo, ni modo, gente Hay contenido para personas compaderas que sentimos Discúlpenme A ver, se me está dando una lección Se me está dando una lección valiosa De capitalismo Porque básicamente Ricardo Pérez vino a mi programa a decirme cómo hacer dinero A ver Entonces, yo le voy a Yo, a ver Un moreno le está diciendo un blanco Un Cómo hacer dinero Ese es el verdadero insulto, Alex Un apiñoneto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la historia de México que ahora yo? Un señorcito con cejas de moped Viene aquí a decirme Cómo hacer dinero Cómo hacer dinero Evidentemente nosotros no tenemos ni para tu equipo de audio Ni para tu estudio Pero esto es nada más Esto es hacerle a la mamada O sea Pero ¿Tú sabes lo que cobra Muñe, güey? ¿Tú crees que no sabemos lo que cobra Muñe? ¿Muñe, cuánto cobras? No A ustedes dos si quieren les puede dar pena decir solo a la gente Para que no digan Ay, no, que seas que nos roban esto Se los digo yo Ricardo Pérez Show Amigos Ricardo Pérez Show Amigos Se ve que se viene otro año en el que desafortunadamente los comediantes no vamos a poder salir de gira No vamos a poder decirle a alguien Oye, ¿cuánto fue de taquilla? Porque no van a haber taquillas Nunca Con lo que nos pueden apoyar ahorita es donándonos en lo que sea que hagamos Sea el OnlyFans de Alex Fernández Sea El celular de Slow El manager de las estrellas dice estoy afuera Me vale verga, güey O sea Es que ahí la estás cagando a Alex No, bueno, perdón Dice Alex que le vale verga Ahí está, ya en vivo A ver, muchachos, vamos a hacer una cosa Muchas gracias a la que autoriza por estar en este programa Ok Que la gente esté escuchando Pero solo para terminar Si ustedes realmente quieren a Alex Fernández Si realmente lo quieren apoyar No mames ¿Cuánto cuesta tu exclusivo? No, no, déjate un exclusivo ¿Cuánto cuesta un boleto a la mitad del teatro si te van a ver a ti? Te voy a decir una cosa Por favor No sé Contéstala Contéstala Si sabes la respuesta Te voy a decir una cosa, Ricardo Yo siempre he tenido dinero Y acabo este pedo del podcast de Alex Fernández Con Alex Fernández Chegada a su madre